Hola Josefa, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien. Un besito. Herminia es una de las personas jubiladas que forman parte del equipo de voluntarios del programa Mayores para Mayores en la localidad malagueña de Mijas. De forma habitual visita a Josefa que tiene 95 años y es una de las usuarias del proyecto. Vengo, me estoy con ella, hablo con ella, le hago un cafelito, le alegro un poquito la vida. Celia está detrás de este proyecto. Ella es enfermera jubilada y se encarga de coordinar el programa que puso en marcha el Ayuntamiento de Mijas y que surgió en el seno de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña de la localidad. Surgió de los mayores que estuviéramos un poquillo mejor, los jubilados, que les ayudáramos a otros mayores. En total hay cerca de una treintena de voluntarios y voluntarias, personas jubiladas que quieren dedicar parte de su tiempo a ayudar a otras personas más mayores que ellas. Siempre se tiene un ratito libre en la vida para ayudar a otras personas porque a mí me gustaría que me ayudaran a mí. Entre las voluntarias del programa se reparten a la veintena de personas que han solicitado formar parte del proyecto y recibir en casa el acompañamiento que se ofrece. Si llega a casa, si a lo mejor no ha querido levantarse, pues le insisten que se levante, le dan un paseo si el día lo procede, si no están allí con ellos y charlan, ven la tele. El programa arrancó en el año 2012 y lucha contra uno de los males de nuestro siglo, la soledad. No, la melinda no.